La ciudad andaluza de Sevilla fue el punto de partida de la primera edición del rally mototurístico Ruta Vía de la Plata, organizado por Travel Bike y la red de cooperación de ciudades de la Ruta de la Plata. Más de un centenar de motos se concentraron a los pies de la Torre del Oro, junto al río Guadalquivir, para recoger toda la información de la ruta y asistir a la charla de bienvenida. Cuatro comunidades autónomas a cubrir en tres días nos llevarían desde Sevilla hasta Gijón, pasando por las principales poblaciones de esta especial ruta. La primera etapa daba inicio en un hotel de Sevilla, donde hablamos con el principal responsable de Travel Bike. Sí, pues nada, la ruta de Vía de la Plata es una ruta histórica, monumental, desde la época romana que va recorriendo toda España de norte a sur. Hemos visto bastantes motos de todo tipo, ¿está abierto a todo tipo de motos? Sí, está abierto a todo tipo de motos, a más de 250 centímetros cúbicos y que sean mayor de edad, vamos, cualquier tipo de moto puede venir. Este año estamos prácticamente en un centenar de motos que vamos a hacer. La ruta son tres etapas, ¿no? Sí, exactamente, son tres etapas, divididas más o menos entre 150 kilómetros cada etapa. Pero ya sé lo que me vais a preguntar todos, ¿por qué tengo que pagar a una agencia como Travel Bike para hacer una ruta de la plata si la puedo hacer solo? Sí, pues nada, lo suyo es hacerlo con nosotros porque nosotros facilitamos los hoteles, todos los puntos de la ruta, las comidas, los desayunos, las cenas, todo puede estar incluido en el conjunto del rally. Además que tienes furgonetas que por si te pasa cualquier cosa, gente que está velando por ti, vas más acompañado, tienes muchísimas más ventajas al viajar en grupo que al viajar solo. Evidentemente viajar solo tiene su encanto, pero viajar en grupo también. Bueno, dejámonos de chachara porque tenemos 300, ¿cuándo? ¿320 y pico hoy? Hoy 365 kilómetros, con una ruta muy bonita que salimos hacia Carmona y de Carmona a la Sierra Norte de Sevilla y de la Sierra Norte de Sevilla empezamos por el sur de Extremadura. Pues ahora seguidme que os voy a presentar a mi compañera de viaje. Pues aquí le tenéis la nueva BMW K1600 Bager Gran América. Ayer ya tuvimos la primera toma de contacto, le hicimos nada más ni nada menos que 1034 kilómetros desde Barcelona hasta Sevilla y ya pudimos ver su faceta touring. Y ahí no os tengo que contar nada, es un verdadero sofá sobre ruedas, comodísima, que me mantuvo, bueno, pues que prácticamente no hicimos paradas de tirón y en Nuevo Velitas nos plantamos en esos mil kilómetros. Es tendremos curvas suficientes como a poner a prueba todo el resto de cualidades dinámicas. En cuanto a aspecto de carga, ya que estoy aquí y os tengo, las tres maletas, esta a diferencia de la baguer normal, lleva el maletón este de atrás, que nos permite, por ejemplo, llevar todo el equipo de filmación, etcétera, a nosotros en mi caso, no a vosotros todo el equipaje. Pero por lo demás, bueno, me dejo de chachara y me voy a la carretera. Ya en la carretera, abandonamos las autovías de salida de Sevilla lo antes posible. Los campos lucen un verde típico de la primavera, que junto con la luz de primera hora, dan un resultado precioso. Carmona nos espera como primera ciudad de paso de esta vía Ruta de la Plata. Primera parada breve para tomar un café o un zumo y salimos de visita a esta pintoresca ciudad. Carmona, con sus 28.000 habitantes, se encuentra en una pequeña colina dentro de la comarca de la Campiña de Carmona. Es una ciudad fortificada porque desde su posición se divisaba los dominios de los alcores, la vega y las terrazas. De hecho, se dice que quizás era la ciudad más fortificada de los tartesos. Diferentes fueron las culturas que por esta villa pasaron. Cartagineses, fenicios, romanos... Nosotros nos paseamos por el centro histórico de la ciudad, declarado Conjunto Histórico en 1963. En este centro descubrimos las ermitas de San Mateo, San Antón, la iglesia, la Torre de San Pedro, el monumento de la Concepción, restos de la vía Augusta y su puente y, como no, el Alcázar del Rey Don Pedro. Una ciudad que fue una pena no dedicarle más tiempo para conocerla. Habrá que volver. Hostia, no sé si va a pasar aquí la moto, ¿eh? Con estas callejuelas... De nuevo en ruta. Nos movemos por carreteras nacionales de excelente asfalto, por lo que es muy buena oportunidad para empezar a evaluar nuestra gran América. Estamos comprobando ahora la estabilidad en carreteras nacionales. Vamos en curvas, siguiendo el ritmo y es donde se encuentra más en su salsa esta moto. Porque como cruiser, no es amante ni de grandes velocidades, ni de grandes tiradas por carreteras muy, muy, muy reviradas, sino aquí es donde está mejor. Con estas curvas, tranquilo, buena posición, pum pum, ir trazando. Ahora voy en modo cruiser, fijaros. Las piernas aquí en las plataformas estas delanteras, no sé si se ve. Y la verdad es que es un alivio, porque cuando llevas mucho tiempo con las piernas dobladas en la estrelleda tradicional, es un descanso poderlas poner aquí en estas plataformas y estirar las piernas de una manera segura y, sobre todo, muy cómoda. De momento, vemos que se va moviendo con la misma agilidad casi de una trail, a pesar de su elevado peso y su volumen. Pero fijaros, voy entrando en las curvas, la voy moviendo, y voy haciendo todos los movimientos con bastante rapidez. Cuidado que hay gravilla. Pero bien, bien, se mueve con mucha agilidad. Repito, a pesar de su gran volumen y que es un pelín más larga, o la vemos más larga que la GTL. Tras sorprendernos por el comportamiento de la Gran América, nos sorprendemos ahora por las vistas del Embalse del Pintado, en el municipio de Catalla de la Sierra. Alimentado por el río Viar, el pantano cubre una superficie de 1.050 hectáreas y su volumen es de 213 hectómetros cúbicos. El queso de Montemolín, el queso de Montemolín, el queso de Montemolín. Y con este paisaje impresionante. Señores, vienen los dos en un scooter. ¿Pero cómo se os ocurre venir en un scooter? ¿Se va cómodo o qué? Por cómoda, es tan cómoda como cualquier otra que pilles. Sí. La pega. A ver, esa scooter es para ahí, lo suyo es carretera buena. Claro, claro. Es el hándicap, pero bueno. Tienes que bajar un poco el pistón en las carreteritas estas, porque atrás sí que se nota mucho. Sí. Si fuese yo solo, podría mantener ritmo bastante más alto, pero atrás va a sentar en la rueda trasera y pega mucho. Bueno, ya veis, hay que quitarse de los tabús y se puede meter también uno, hacer ruta con un Maxi Scooter sin problemas. De hecho, hemos ido hasta Cabo Norte con ella. Así que... 11.000 kilómetros. 11.000 kilómetros. Así que no hay límite. 11.000 kilómetros. Estamos en el Mirador del Lobo y hemos hecho una pequeña parada para poder observar esta vista del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, que es espectacular. Aquí se puede divisar todo el ecosistema en las diferentes etapas. Estamos a 690 metros de altura, aproximadamente, y ello nos permite esta vista tan fantástica. Pocos kilómetros después, divisamos la Alcazaba de Montemolín, nuestra siguiente parada, y que fue enclave estratégico para los árabes, pues está situado justo en la frontera entre Andalucía y Extremadura. Nosotros nos adentramos en este pueblo hasta el albergue, junto a la plaza de la Iglesia de la Purísima Concepción. En este albergue remodelado, repondremos algo en las fuerzas y, por cierto, es totalmente recomendable hospedarse en él. Siguiente parada y punto de almuerzo. La localidad de Zafra nos recibe en plenas fiestas y el grupo pasa a formar parte de ellas, participando y disfrutando de su hospitalidad. Las motos lucen en plena plaza grande, ante los ojos de cientos de ciudadanos deseosos de conocer las máquinas de los participantes. Mientras, unos cuantos vehículos clásicos se apuntaban a la fiesta del motor de esta especial jornada. Vamos a comer un plato de arrabajo que te... bueno, ¡puff! Mira, mira, mira. ¿Que te vuelvas al carro, no? ¿De dónde vas al Z? Si, espera, que se apustó. ¡Plema! Bueno, después de la hospitalidad de Zafra, nos queda el último bucle para llegar hasta el final de Tapan Mérida. Una de las cosas más espectaculares, ya no solo de esta Gran América, sino de las K1600 en general, es la finura y suavidad de estos seis cilindros. Y eso se transmite, por ejemplo, en las vibraciones del motor. Fijaros en esta cámara que me está grabando ahora, cómo no vibra prácticamente nada. Vibra solo por las irregularidades del terreno, pero por lo demás, fijaros, ahora vamos hacia Autovía 120 y esas son las vibraciones. Eso, si lo traspasáis a vuestro cuerpo, podéis recorrer largas tiradas de kilometraje con cansancio prácticamente cero. Eso es confort. La llegada de esta primera etapa ya está a la vista. La ciudad de Mérida nos abre sus puertas para recibirnos en el centro de la población. Descanso merecido ya por la siguiente etapa. No sin antes dejar boca abiertos a más de uno con la finura y suavidad de nuestros seis cilindros. ¡Dale al gas!